Nacido en el seno de una familia de artistas, pues sus padres eran actores de zarzuela tardó en tener clara su vocación interpretativa pues, tenía pánico en sus comienzos a la escena, debuta sobre los escenarios tras el parón que le supuso la guerra civil en 1942 y durante algún tiempo. El grupo interpreta pequeños papeles de reparto trabajando en 1946 en la famosa compañía Asés, líricos que dirigía Salvador Videgaín García, pasándose al teatro cómico con los ladrones Somos Gente Honrada, Eloísa está debajo de un almendro o las siete vidas del gato de Enrique Jardiel Poncela. Pasa luego a la compañía de Josita Hernán donde interviene en la tonta del bote hasta que, finalmente llegara a protagonizar una representación del Hamlet, 1960, de Shakespeare. Su carrera teatral continuó con éxitos como Fuenteovejuna, Los Arcángeles no juegan al billar, La Decente, Crimen Perfecto, El Sillón Vacío, Como Mejor Están Las Rubias Es con Patatas, Un Hombre Duerme, Melocotón en Almíbar, Una Tal Dulcinea, Martes de Carnaval, Farsa y Licencia de la Reina Castiza. 1986, de Ramón María del Valle Inclán, La Muralla, La Señorita de Tacna, 1982, de Mario Vargas Llosa, Un enemigo del pueblo, 1985, de Henry Gibson, Ni pobre ni rico sino todo lo contrario, 1986, de Tono y Miura, El Candidato de Dios, 1987, de Luis G. Basurto, Celos del Aire, 1991, de José López Rubio, Doce Hombres sin Piedad, 2001, de Reginald Rose y La Venganza de Don Mendo. Su mayor popularidad, sin embargo, se la debe al medio televisivo, que cultivó con asiduidad desde principios de los años 60. Durante casi 30 años interpretó más de 100 personajes en espacios como Estudio 1, Primera Fila o Novela, convirtiéndose así en uno de los actores más prolíficos en la historia de la televisión en España.